¡Eh, ven acá! ¿Sí, papi? ¿Quieres decirme qué diablos es esto? Ah, un segundo aviso por tres infracciones. No recuerdo haber recibido un primer aviso. La infracción es el primer aviso. Yo no sabía que podían multarte sin tener licencia. ¡Claro que sí! A cualquiera pueden multar. Ah, no me digas, pues en esta casa no. Desde este momento no vas a conducir, ni sentarte, ni nada en ese jeep sin que te supervise un adulto. Y nada de andar vagando con guión. Dos permisos no es igual a una licencia. ¿Está perfectamente claro? Sí, papi. Cher, espero que aprendas a conducir bien. Quiero que practiques mucho. Lo haré. Voy a practicar mucho.